Arriba esas pinches palmas, banda Este chavo me acuerdo que ya me gustaba Con escobas, cubetas, todo me arrucinaba Sedujera la línea y batería ya va Con el tiempo tocando nunca yo esperaba Luchaba en las tardes o noches que me atrapaba Por eso es que estaba conmigo siempre a peinar Uy, que pinche cual a ti Ahora me encuentro en otra actividad Con la banda bailando, toda desplorada ¿Será que sienten el ritmo que a mí me jodaba? Ese ritmo es mi vida y por nada lo que a mí me abaste Cuando llevo en la sangre clavado a que me ame Cantando ronas, tocando hasta la mar Ese ritmo es mi vida y por nada lo que a mí me gustaba Ese pinche grito de la banda, ¿qué pedo? Esta canción la grabamos hace un chingo de tiempo con un grupo Con el que tocaba yo antes Y también la grabó mi compadre Lora A ver si se acuerdan de esta rola que dice Yo voy a quererte Siempre hasta el final Pero por cualquier cosa que pudiera pasar Te debes de asegurar Ya tan seguro de vida Ya tan seguro de vida mi nombre Y si de pronto me dices adiós Vas a partir mi corazón No me saques un seguro de enfermedad Porque estoy más sano que un león Y si quieres tú probar lo que te digo yo Te invito a un encerró Siempre voy a amarte Cada día más Por cualquier cosa que pudiera pasar Te debes de asegurar Y si de pronto me dices adiós Saca un seguro de vida mi nombre Saca un seguro de vida mi nombre Y si de pronto me dices adiós Vas a partir mi corazón Me dices adiós ¡Gracias! 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 No me saques un seguro de enfermedad porque estoy más sano que un león y si quieres comprobar lo que te digo yo te invito a un encerró siempre voy a amarte cada día más o cualquier cosa que pudiera pasar debes te asegurar que estás seguro de mi nombre saca un seguro de vida mi nombre y si de pronto me dices adiós vas a perdir mi corazón y si de pronto me dices adiós vas a perdir mi corazón vas a perdir mi corazón y si de pronto me dices adiós ¡Gracias! 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 Un grito más chingón A ver esas pinches palmas Arriba banda El que no aplaude es reggaetonero cabrones Arriba, arriba, arriba Pásale la cámara a la banda Blaquito La cámara a la banda Este güey está quieto No, qué pedo cabrón Esas palmas banda Que no los puede este cabrón Que transarroquerita Vamos a bailar bocadón Transarroquerita Vámonos al reventón Vamos a una chela Nos damos un cabrón Vamos con la banda Todos a bailar bocadón ¡Échale, cabrón! ¡Échale, cabrón! Saliendo de la chamba nos vamos a cualquier cantón Saliendo de la escuela nos vamos a la fiesta Chique a su madre el reggaetón Plaza roquerita vamos a bailar el cantón Plaza roquerita vamos al reggaetón Nos compramos y nos llegamos y nos ganamos Clubamos con una banda todos a bailar el cantón Plaza roquerita vamos a bailar el cantón Plaza roquerita vamos a bailar el cantón Plaza roquerita vamos a bailar el cantón Pero arriba, que se ven esos pinchos palmos arriba Pa' la cámara Podré bailar siquiera en un danzón Pero me gusta más el rock and roll Con el sol me voy, el rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón De hecho menos como un día de sol Me parece bien voy, el rock and roll ¡Echo y mi rojo! ¡Echo y mi rojo! ¡Echo y mi rojo! Me parece bien voy, el rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón De hecho menos como un día de sol A ese viejo y mi rojo ¡Echo y mi rojo! ¡Echo y mi rojo! ¡Echo y mi rojo! ¡Echo y mi rojo! El viejo y mi rojo El viejo rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón Pecho de menos como un día de sol A ese viejo y buen Open road Ha llegado la hora de brincar banda El que no brinque Le cruza el reggaetón ¡Arriba cabrones! ¡Alta arriba! ¡Arriba cabrones! ¡Arriba cabrones! ¡Arriba cabrones! Como en el fútbol banda ¡Arriba cabrones! 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 A quemarte de ilusiones, de que cuando tú las vivas, así comprendas que no es tu vida. Sentir tu cuerpo al diente, quiero sentirte tal como eres, el que sabe por tu piel, que te siente una mujer. A quemarte de ilusiones, de que cuando tú las vivas, así comprendas que no es tu vida. El amor que tú me has dado, es muy difícil de borrar. Tú me has dado, no solo tu cuerpo, tus caricias y tu paz. Te llevaré siempre en mi mente, por toda una eternidad. Hasta la muerte, mi pequeña, estoy seguro de amar, de amar, de amar, de amar, de amar. ¡Eso es el blanco! Porque el amor que tú me has dado, es muy difícil de borrar. Que me has dado, no solo tu cuerpo, tus caricias y tu paz. Te llevaré siempre en mi mente, por toda una eternidad. Hasta la muerte, mi pequeña, estoy seguro de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar. Hasta la muerte, mi pequeña, estoy seguro de amar, 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 de amar. Parado en la esquina siempre me verán, no es culpa mía ni de mis papás. Y es que me deben de comprender, que no tenía nada que hacer. ¡Echale blanco! A una fiesta que fui de bolón, que en el con todo mi saxo. Y una viejita me preguntó, pinche muchachito que lo invitó. Y yo de buen lado le contesté, que no tenía nada que hacer. ¡Echale blanco! 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 Y a una fiesta que fue de gorrón Llegué con todo y mis taxos Y una viejita me preguntó Pinche muchachito quien lo invitó Y yo de volada le contesté Que no tenía nada que hacer Pero algún día yo me voy a encontrar En una chavita que me va a llorar Y a los volados le contaré Todas las reglas que fui a cometer Te hice una playa y regirió Cuando no tenía nada que hacer ¡Huevón! ¡Huevotes! Me levanto en la mañana y como siempre Enfrento la televisión Misión del aire Arruchando juntos con caminación Y ajo a la calle muertos Pájaros, insectos, por lo que hay Y aunque no circuna Grado de locura El planeta está al revés Prefierta el trabajo Enfrento la oficina No te suena el metrobús Huevos como pan Existe todo lo que tengo para comer La llave está tirada La vida está muy cara ¿Qué vamos a hacer? Llegando siempre rentas Llegando siempre cuentas Sin protestar Luchas personas no dan nada Perdóname como olvidado No te vienes al trabajo Enfrento la oficina No te suena el metrobús No te suena el coge No te suena el compromiso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!